Precisamente en febrero de este año se presentó a la corriente legislativa un proyecto bastante importante. Estamos hablando precisamente de convocar a una asamblea constituyente, precisamente que redacte una nueva constitución política, misma que entraría a regir el 15 de septiembre del año 2021, fecha en el que nuestro país cumpliría 200 años de vida independiente. Pero ¿de qué trata este proyecto? Se ha hablado mucho a nivel nacional. ¿Cómo en la zona sur de nuestro país estaríamos inmersos en todo este proceso político? Para ampliarnos un poco más los detalles, invitamos al generaleño, quien por muchísimos años fue contralor de la República y además es una persona destacada de acá, de Pérez Celedón, Don Gález Solís, abogado constitucionalista. Don Gález, muchísimas gracias por acompañarnos y además para aclararle un poquito a la población sobre un tema tan importante como es una nueva constituyente. Muchas gracias Carmen y mi saludo cariñoso para todas las generaleñas y los generaleños y otras personas que nos puedan estar viendo en el país. La norma jurídica más importante de un país es la constitución, por eso se dice que es la ley de leyes, la norma suprema. Las constituciones, como cualquier obra humana, como una casa de habitación, como un carro, como un cohete, es obra humana y por tanto pierde vigencia. Nuestra constitución proviene de 1949 y hay nuevos valores, hay nuevos principios, nuevas necesidades, nuevas actitudes y aspiraciones de las personas que vivimos en los tiempos actuales, lo que justifica que pensemos en la necesidad de modificar la constitución para adecuarla a las necesidades de los tiempos actuales. Hay dos formas de modificar una constitución, por la asamblea legislativa, pero eso es un procedimiento casi que imposible, la asamblea no puede ni siquiera modificar su propio reglamento, lo que no se reduce las posibilidades a que lo haga una asamblea nacional constituyente. Una asamblea constituyente es un grupo de mujeres y hombres, de mujeres y hombres que convocarían o que elegirían los ciudadanos en elecciones libres, democráticas, participativas y transparentes, para que se aboquen a trabajar nada más en el proceso de redacción de esa constitución. ¿De qué manera pueden participar los generales? ¿De qué manera pueden participar todas las mujeres y los hombres que viven a este país? Integrándose a las discusiones que poco a poco se irán dando de ahora hasta el año 2019, que sería la fecha que andamos buscando nosotros para convocar la constituyente. Haciendo propuestas, proponiendo reformas, estudiando la constitución que tenemos, estudiando una nueva propuesta de constitución política y que cada quien opine y exprese sus gustos, exprese sus deseos de una manera democrática, participativa, abierta, de igual a igual. Si hay algo que tiene que ser democrático es precisamente un proceso constituyente. Y es que solo en Costa Rica, solo una vez se ha creado esta constitución. Hay muchas leyes nuevas que se tienen que incorporar, por eso es importantísimo la convocatoria y que se haga adaptado a todo lo que vivimos actualmente en Costa Rica. Realmente hay una confusión entre las personas, en el sentido de que no hemos tenido varias constituciones, hemos tenido 14, la vigente de la constitución número 14, que data de 1949. Pero en 1949, que es una época post-revolución, una época después de que habían muerto 2.500 personas, los constituyentes de ese año, 1949, utilizan como base de discusiones la constitución de 1871. De manera que nosotros podemos decir que nuestra constitución, la vigente, la que estudiamos en el colegio, la que aplican los abogados y los jueces, es la de 1871 reformada una y otra vez. Es como una casa llena de remiendos y parches. O sea, este proceso, don Alex, este proceso que se está ejecutando actualmente, nunca se ha desarrollado en el país, entonces. De la manera como lo estamos planteando, con mucho tiempo, de manera abierta, democrática, participativa, con la ilusión de que no quede nadie sin opinar, yo diría que es muy singular, es muy diferente a todo lo que ha sucedido en el pasado, partiendo de que cada generación tiene derecho a crear sus propias reglas de conducta. Parte de este proceso es que unas 45 personas serían las encargadas de escoger esta nueva constitución política, las cuales van a ser electas. ¿Cómo funciona este proceso? ¿Cómo se van a elegir a esas personas? La ley que presentamos a la Asamblea Legislativa regula el procedimiento. Define cuántas personas, ya usted lo ha dicho, serían 45 personas que se escogerían a nivel provincial y a nivel nacional. Y las costarricenses y los costarricenses, mediante una elección abierta, muy parecida, como cuando elegimos diputados o presidente de la República, votarían por los candidatos y candidatas que propondrían los diferentes partidos políticos. Luego, los puestos se distribuirían tal y como se hace actualmente con los diputados, por cociente y subcociente y residuos mayores y unos procedimientos que están establecidos en el Código Electoral. Esto garantiza que todas las esquinas de este territorio tendrían representación política en la Asamblea Nacional Constituyente. Y también, al haber una lista de candidatos para ser constituyentes de jerarquía nacional, que tendríamos también muy buen nivel, muy buena calidad de constituyentes, para que se dediquen a trabajar en algo tan serio, tan importante, tan trascendente para un país como es una nueva constitución política. Don Alex, cuando hablamos de política, de una constitución, muchas personas se preguntarán ¿qué es y para qué sirve? ¿Qué podríamos decir? Bueno, ya hemos dicho que en un país, o más bien lo digo, en un país existen miles de leyes. Hay una ley que es la más importante. Si comparamos todo ese conjunto de leyes con un triángulo, a la constitución habría que ubicarla en la parte superior de ese triángulo. Y esa norma, desde esa posición superior, me refiero a la constitución, determina cómo es que se organiza política y jurídicamente el Estado. Es decir, que van a haber tres poderes, que hay un principio fundamental que se llama el principio de legalidad, que regula de qué manera se va a ejercer el poder, tema de la responsabilidad, tema de los controles. Pero también en la constitución se definen los derechos humanos y los procedimientos que tiene el ciudadano para reclamar esos derechos humanos cuando son quebrantados. Se establecen los derechos políticos, el derecho a elegir, el derecho a ser electo. Se regulan las competencias del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las municipalidades, la Contraloría General de la República, las instituciones autónomas. Hay todo un régimen jurídico que regula las universidades. Como se puede ver, los temas más importantes a nivel jurídico están regulados a nivel de la constitución. También la existencia de la Sala Constitucional y los recursos de habeas corpus amparo y la acción de constitucionalidad. Bueno, y es que, don Alex, como parte de todo este proceso que se va a estar desarrollando, también se va a contar con la participación de los representantes de los diferentes poderes que tenemos en nuestro país. Sí, la idea es que una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente como parte de ese grupo se pueda escuchar como voces sumamente capacitadas la voz del Presidente de la República, la voz del Presidente o Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Asamblea Legislativa y otros dos órganos, la Contraloría y la Defensoría, para que, además de esas 45 personas que elegiría el pueblo, puedan realimentar sus criterios con voces tan calificadas como serían los presidentes o presidentas de los supremos poderes y de esta manera garantizarnos una gran calidad del debate y como resultado de ese debate, una muy buena constitución política. ¿Dónde, si una persona quisiera conocer más detalles sobre este proceso, sobre cómo participar, dónde puede encontrar más información, don Alex? Hay una página en Facebook que se titula Nueva Constitución CR de Costa Rica, Nueva Constitución CR, pero también me pueden escribir cuando lo deseen, mi teléfono es 83-48-85-86, yo estoy a las órdenes y hay todo un grupo de trabajo, aquí hoy nos acompaña en el estudio, ustedes no lo pueden ver, pero don Gabriel Ureña, un compañero que es parte de un comité central que estamos trabajando fuertemente por este proceso y hay muchas personas más que por medio de esa página o hablando por teléfono con este servidor o personalmente o por medio de Gabriel que es generaleño, esas personas pueden integrarse a las diferentes actividades. ¿No importa el partido político o sí? Gracias que usted, Carmen, plantea este tema. Esto no tiene color político, la constitución política no tiene partido. Este es un proceso que estamos planteando de abajo hacia arriba. En algún momento los diferentes partidos tendrán que opinar, pero de momento, y esperamos que sea por unos tres años, esto es un movimiento que nace desde la sociedad civil, desde las bases, sin color político, porque lo que estamos pensando es cómo construir una mejor Costa Rica. Y Costa Rica no tiene partido político, es la Costa Rica que soñamos para nuestros hijos y para nuestros nietos y mal haríamos con etiquetar este esfuerzo con la bandera de algún partido que participa en los procesos electorales. Bueno, don Alex, le agradezco muchísimo que nos haya aclarado, por supuesto, todos esos detalles y esperamos que más adelante podamos tenerlo también más acá en el estudio cuando ya se haya desarrollado un poquito más todo este proceso informativo. Carmen, muchas gracias y gracias a todos los que nos están viendo. Yo con mucho gusto, cuando usted necesite información, estoy a las órdenes y es un honor estar en este medio. Sí, muchísimas gracias. Conversábamos con don Alex Solís, quien es abogado constitucionalista, hablándonos sobre parte de este proceso que se está desarrollando en nuestro país.